Las horas de los comicios de este domingo intensifican la guerra sucia contra el candidato de encuentro social a la alcaldía de Cancún, Greg Sánchez. Lanzan un mensaje de hace cinco años, tratando de causar la confusión a la comunidad. Horas más tarde, el presidente estatal de encuentro social, Mario Villanueva, asegura que la guerra sucia es porque les tienen miedo. Así también, el medio de luces del siglo se deslinda de dicho mensaje. Amigas y amigos cancúnenses, la candidatura de Greg está más firme que nunca. La guerra sucia en redes es porque nos tienen miedo. La noticia lo espera, a toda hora, en todo lugar, en vivo, csknews.tv, periodismo independiente.